Más que todo en esta época, donde debido a la época de cosecha, digamos, la cantidad de camiones que atraviesan la ciudad es muy importante, generando lo que vos decías, que muchos de ellos no transitan por un lugar que de acuerdo a las normas vigentes tienen que hacerlo, provocando en primer lugar la inseguridad del riesgo, la molestia y la rotura de pavimentos que obviamente no están preparados para soportar semejante peso. Bueno, con respecto a eso, nosotros ya hace un tiempo hemos dispuesto a un operativo en un sector delimitado de la ciudad, que es donde mayormente los vehículos de gran porte circulan. Y lamentablemente decirte que hemos tenido que hacer muchas actas, porque es importante el número de camiones por diversos motivos. Algunos aducen la cuestión de seguridad, cosa que la policía de la provincia, inclusive coordinadamente con esta secretaria, dispuesto a un operativo de seguridad en el sector de la ruta pesada, lo que se denomina. Otros aducen por cuestiones de tiempo, obviamente cruzar la ciudad por el boulevard Figueroa del Corte de Escazú es mucho más rápido que hacerlo por toda la transa del transito pesado. Pero bueno, lamentablemente, como te decía, desde esta dirección de transito, estamos haciendo muchas actas, bueno, con todo lo que eso significa. Hoy por hoy, ¿qué pena o qué sanción tiene o qué multa se le aplica a un camión que circula por donde no debe? Bueno, de acuerdo a la ordenanza municipal, está reglamentado de acuerdo a una a tres unidades económicas municipales. Para que vos tengas una idea, hoy aproximadamente el valor de una unidad económica ronda los 500 pesos. O sea, puede ir de 500 a 1.500 pesos la multa, si solamente es el hecho de que el vehículo no esté circulando por lugar prohibido, ¿no? Lamentablemente también hemos detectado en estos controles que muchos camiones circulan con algún faltante documentación o carnet de conductor vencido, como hace también la falta de póliza de seguro. ¿Por qué Belville no cuenta todavía con un lugar apto para que los camiones puedan circular, precisamente, circunvalando la ciudad? Bueno, lo que hoy existe es lo que todos conocemos como la ruta pesada, es lo que hay y es lo que menos riesgo, digamos, genera en la comunidad. Obviamente, cuando podamos contar con la circunvalación oeste, vamos a, de alguna manera, disminuir notablemente esto, porque el vehículo pesado no tiene que pasar bajo ningún contacto sobre la ciudad. Pero bueno, hasta tanto existe esa traza, lo que hoy existe es este circuito. Bien. Juan Pablo, algo que quería consultarle también, la posibilidad de que Belville pueda contar con una playa de estacionamiento para camiones, incluso también una playa de transferencia. ¿Está muy lejana? Bueno, se ha avanzado, inclusive, un grupo de personas nucleados dentro de camioneros ha tenido una entrevista con la señora intendente, con quien les habla, inclusive se estuvo evaluando un lugar posible, en primer lugar, donde el municipio cedería, prestaría, digamos, por un tiempo determinado para que los vehículos se alojen, y un lugar tentativo donde realizar una playa definitiva. Bueno, eso insume un trabajo en conjunto, porque, bueno, no es tan simple el tema, y de alguna manera, no solamente es buscar el lugar, sino darle la seguridad a quien deje un vehículo, el valor que estamos hablando, de que al día siguiente lo encuentre como corresponde.